Buenas tardes, mis amigos en su grande carrera, Hugo Veladero, Julián Plaguerrero se escucha ya fuerte y grande con esta ganadería, la misión y sus dos córmanos, el señor Hugo Figueroa, ven el aplauso para él, Hugo Figueroa de Julián Plaguerrero. Señores, aquí viene otro grande y extraordinario, grande entre los grandes, solo tres son los que pueden pisar la arena el día de hoy, es el One Machine de Luis Alberto García, ¡dígale aplauso! Y señoras y señores, ahí encerramos con un extraordinario jinete, un extraordinario señorón digamos de los ruedos, con esta escraudidad y atorada la bandita de Cortazán Guarafondo, es propiedad de este señorón, don Jesús Norasco, ¡venga el aplauso! Don Chuy Norasco, el guamuchin y la misión presente en este día es de Barlessón, fiestas de callado de Caraché, arrímense con los caballos después de que se termine la oración letra de los caballos, pero de entrada, ¡está parado! Así sea, venga a la escuela, venga el toro, que toque la banda, que llega el momento de la máxima emoción, la del jaripeo ranchero profesional. Así sea, venga el amigos, te complico, y esto. ¡Viva! 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 ¡Cierre la vuelta! ¡Viva! 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 ц Viva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Histos diarios! ¡Gracias! ¡Balla! ¡Balla! ¡Balla mis amigos! La historia c следующa carrera... ¡Gracias! ¡Rusto, no hay patas de acción! ¡Escudo crearlo! ¡Eso ya nos queremos bien! Venga un aplauso, vamos a ver a Pikachu A cualquier de escuchar esto, decirte vengase Pikachu Pikachu de Villamadeo, vengase por favor Vengase y vengase señor Hugo Figueroa Vaya todo su renombre mágico Brindale el aplauso a este chileno de mis suecores Y este camarero va a ganar ¡Venga un salito de la mañana, somos los más venidos! Todos los preparos, listos el camarero tiene fuerza El experimento querente de hilo tiene fuerza Y acomoden, empiecen y empiezan Chequenle, llevan diez Si nos dicen que tiene más de frente a fuerza, chequenlo nada más Esto es revalerá el señor Hugo Figueroa Y se fue con el aplauso de ustedes Nos tomamos la donna de Jalipea de Julián Camerero La donna se le mandó ¡Gracias! ¡Gracias, Camila! ¡Pero, maniño! Mis gracias por recibirnos, Déjame darse a todos los clientes del 7, a todos los clientes aquí, en la plaza, en la plaza de todos los que son, donde pueden ser todos ustedes preparando la balanza mucho tiempo. ¡Bienvenidos! ¡Estamos en la comienza! ¡Y acuérdense! ¡Bienvenidos! ¡Estamos en la comienza! ¡Estamos en la comienza! ¡Estamos en la comienza! ¡Estamos en la comienza! ¡Estamos en la comienza!